El mundo está siendo preparado para la llegada del anticristo Siento que llegamos después de todo el mundo Si esto no va a salir bien Mira que interesante El Apocalipsis imitó una ficción inventada para asustar a la humanidad Yo creo que sí, la Biblia es la palabra de Dios Cada uno con sus creencias Apocalipsis La Biblia es la Biblia Cada loco que aparece Día tras día Ah, qué maravilla Oficial Mira ahí ¿Qué pasó? Ahí ¡Gracias! 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 ¡Bruzo! 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 Otro trabajo más. ¡Bruzo! ¡Socorro! Gracias por ver el video. 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 ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? No sé, Laura. No sé, no sé. ¡Vamos, Uri! ¡Ven ya! ¡Única! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! para intentar descubrir lo que hacer en este fenómeno global. Ellos estarán llegando tarde esta semana para discutir esto más. ¿Dónde fueron esas personas? Vamos a empezar. Ahora sí, llegó mi hora. La batalla del Armagedón. La lucha del bien contra el mal. Yo podría destruirlos ahora mismo, Estefano. No sería nada difícil. Aplastaría a esos fanáticos como cucarachas asustadas. Tienes toda la razón. Pero haré algo mejor que eso. Voy a acorralar a esos gusanos. No les daré opción. Quedarán atrapados en medio de ese valle como sardinas enlatadas. Y cuando estén todos juntos, sin salida, seduciré a uno por uno para que vengan a mi lado. Apuesto que en ese momento Benjamin y Soy también se unirán a nosotros. Y quiero ver a esos dos comiendo de mi mano, Estefano. Cuidado, cuidado, Ricardo. Tú sabes muy bien lo que dicen las profecías. Es en ese lugar que él pretende destruirnos. Yo lo seduciré antes de eso, sacerdote. Él no ganará esas almas. Todos serán marcados y lucharán a nuestro lado. Y eso es lo que va a suceder. Y cuando él llegue, no encontrará a nadie a quien salvar. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Estaba pensando en todo lo que vivimos hasta ahora. Lo veo como una película en mi cabeza. Tantas personas que se perdieron en el camino. Tantas tragedias, tanta destrucción. Sí. Y aún hay quien no cree. Almas perdidas para siempre. Un día el sol no va a brillar en el cielo. Y dirán, se apagó la escuridad. Un día no va a ver más o amanhã, no. Só el sol que el aire produce en la escuridad. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. Un día los que vivem aquí sin Dios. Chorarán, sofrerán, na escuridón. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. Un día no va a brillar en el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero él nos va a salvar, Zoe. Él nos rescatará a todos nosotros, a sus hijos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Es en estos momentos que necesitamos más Fe en Dios La hora se acerca Ayúdame, Saulo Siéntese Intente descansar, señor Sil Gracias Dios sabe lo que hace Dios se llevó a Gideon Y a Tamar Se llevó a mi querida Marta Y hasta puedo decir que estoy contento Porque Marta no iba a resistir esta situación Que estamos viviendo Ni siquiera Brenda, papá, que era joven, pudo resistir Sí Se da hambre y tantas enfermedades Pero fue una guerrera Hasta el fin Incluso débil Enferno Estaba siempre dispuesta a ayudar Y pensar que muchos de nuestros amigos murieron por esto ¿De quién estás hablando, César? De Tiao Sus hijos Robinson y HD ¿Muertos? ¿Todos ellos? Vinieron al desierto Pero no resistieron Por lo menos yo Supe que se mantuvieron Firmes en la fe Hasta el fin Es un milagro Que aún estemos vivos Ya no tenemos agua en el campamento Ya busquen todos lados Todos están en la misma situación Sin alimentos Y ahora Con sed Benjamín Si no conseguimos nada para comer David y Osiel No van a aguantar No van a aguantar No se preocupen por este viejo Lo importante Es alimentar al niño Gracias Gracias No van a aguantar 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 Mamá, ¿tienes algo de comer para mí? Lo siento, hijo. No tengo nada que darte. ¿Entonces puedo tomar agua? Agua tampoco, mi amor. Agua tampoco. Déjame ver. Voy a buscar algo. No es posible que no haya nada en ningún lugar. Yo voy contigo. No, tal vez podamos atrapar una rata o un pájaro. Dátiles. Que Dios los ayude y Él ha de ayudarnos. Están tardando demasiado. ¿Les habrá pasado algo? Calma, Zoe. Tal vez ellos fueron más lejos. Papá, papá, descansa. Tengo un dolor. Descansa. Está bien, señor Ossiel. ¿Qué es lo que siente? Es que tengo un dolor. ¡Alfuelo! 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 ¡Quietos, tirate ese vuelo! ¡Vamos al vuelo! Dios del cielo, ¿dónde estará Benjamín? Él y César habrán logrado escapar. Ojalá. Mira, Natalia. Son ellos. Mira. Están por todo el desierto. ¿Tu papá está bien? Mi papá se siente mal. No se preocupen por mí. Debe cuidarse, señor Ossiel. Gracias a Dios. Por un momento... Tranquila, mi amor. Ya pasó. Ya estoy aquí. El mayor ejército de todos los tiempos ha reunido para la batalla final. ¿Quién sabe? Tal vez aún logremos cambiar esas profecías. Sí. Y derrotar de una vez a nuestro mayor enemigo. Pero mientras llega ese momento, vamos a continuar con la guerra y tomemos algunas almas. ¡Mira! Ricardo. El ejército de él aquí hizo prueba que nosotros estamos muy cerca del final. Tal vez él piensa que alguien se le unirá. Sea lo que sea, él está viniendo para acá. que el Señor Jesús los proteja. Jesús tres. ¡Soldados! ¡No toquen a mi hijo! ¿Esa es forma de tratar a mis invitados? Soy... Benjamin. Al fin los encontré a los dos. De hecho... ...a los tres. Y David, cómo ha crecido. Aparta tus inmundos ojos de mi hijo. Calma, amigo mío. La verdad, yo estaba muy preocupado por ustedes y por lo visto yo tenía razón. Miren que ha estado tan deplorable. Y ese niño en esas condiciones deberían al menos tratar bien a su único hijo. Miren nada más dónde lleva el fanatismo. Pero quiero darles una última oportunidad a ustedes dos. Aún tienen tiempo de salvarse. Acepten a Ricardo. Él es el único que puede ayudarlos. Miren lo que traje para ustedes. Haz comida. Tómenlo. Alimenten a su hijo. Toma, mi hijo. Yo quiero. No, hijo, no, hijo, hijo, no. Tienes hambre, ¿verdad? Mira qué rico. No. Quiero comer, mamá. Tengo hambre, mamá. Hijo, no. Yo quiero. Por favor, hijo. No. Prefiero ver a mi hijo morir. A que falla el infierno contigo. Nunca nos someteremos, Ricardo. El Señor Jesús es nuestro único Dios, Rey y Salvador. Si es así como ustedes lo quieren, así será. ¿Por quién debo empezar, sacerdote? ¿Qué tal por el niño? No. No. No, hijo, no. No. Yo quiero que el niño sufra al ver morir a sus padres. ¿Qué sabe? Tal vez acepte la marca después de que le corte la cabeza a los dos. Él nunca será tuyo, Ricardo. Ya veremos. Comenzaremos el espectáculo contigo, Benjamín. Arrodíllate. Atrás. 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 Jesús, ven saltando sobre los pocos de Jerusalén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pienses que vas a escapar, Estefano! ¡Suscríbete al canal! 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 ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá noche ni día. Porque el Señor Dios brillará sobre todos nosotros. Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas con la sangre del Cordero. Pues entrarán en la Ciudad Santa. Y tendrán derecho al agua de la vida. ¡Gracias! 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 Vimos una buena batalla. Terminamos la carrera. Mantuvimos la fe. ¿Y tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!